Y por supuesto tenemos muchos retos hacia adelante en la agenda legislativa. Y bueno, yo quiero reconocer muchísimo a la presidenta del Congreso, a la diputada Brenda Jaime, desde que empezó la legislatura hubo varias manifestaciones relacionadas al tema del gasolinazo. Por eso tuvimos el día 5 de febrero una invitación por parte de varios movimientos de poder recibirlos en el Congreso. La perspectiva era pues muy complicada y afortunadamente gracias al trabajo que se hizo por la parte de la mesa directiva y en particular de la diputada Brenda Jaime, donde siempre se les escuchó a ellos.